HALLOWEEN 5 HALLOWEEN 5 HALLOWEEN 5 HALLOWEEN 5 ¡Suscríbete! ¡Maldito! ¡Muere! Jamie, quiero que te quedes en el auto Jamie, ¡aléjate! No la toques, mi vida Todos listos, ¡cuidado! ¡Al suelo! ¡No veo nada! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Luba! ¡Regrese! ¡Cuidado! ¡Viva! No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate, gritón! ¡Que te calles! 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 ¡Qué te calles! ¡Ven, Jamie! ¡Es hora del baño! No, no, no. Jamie, Jamie, es una más de tus pesadillas, es todo. Mi niño, mírame, mírame, ¿quieres que llame a tu mamá? Dime. Oh, Jamie, Jamie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. ¿Qué hace? Deja. La niña se está muriendo. Debo abrirle la traje de inmediato. Se, se estabilizará. ¿Están muriendo? No. ¿Lo ve? Sí, por poco esta niña se muere Tiene mucho que decirnos Hola, preciosa ¿Qué? Gracias ¡Abran! Max Max no puede entrar aquí ¿Qué pasa, Max? ¿Les falta sentido del humor? Parece que lo olvidó ¿Ya está mejor? Creo que sí Necesitas que te consientan ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué esconde Tina tras la puerta número 3? Es... ¡Pam, param, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Espero te guste. Billy seguro se va a divertir muchísimo. ¿Qué sucede aquí? Lo siento Vámonos, Max Adiós, cariño, te amo Lo siento Volveré en dos días ¿De acuerdo? Mamá y papá te aman Ven acá La criatura infernal debe morir ¿Qué le sucede? ¿Cuándo entenderán que no es él, que es tan solo una niña? Saben que Michael Myers es su pariente Y que un día atacó a su madrastra, por eso le temen Sobre todo el día de Halloween Mis padres no debieron pedirme que me fuera No sé en qué pensaba ¿Tienes miedo? Por supuesto que no Temes todo lo que puede empezar Una vez más No hay nada de malo en sentir miedo Y supongo que no hay nada de malo en dejar a mi hermanastra sola Si quieres, llámala del campamento Aquí la cuidaremos muy bien ¿Y entonces por qué me siento culpable? Me preocupa, Jamie Pues quédate Se lo prometí a mis padres Las promesas se hicieron para romperse No lo sé La fiesta que tendremos estará genial Piénsalo De acuerdo Ya me voy Adiós ¡Prepáralos de frases! Nos vemos, Tina ¡Max! Max, ¿qué tienes? Camina, Max Ven Ven Come, así, muy bien. Sí, de aquí. Me gusta mucho este color. Muy bien. Quiero las tijeras. Muy bien. Yo quiero lápiz, Sara. Cállate, Max. Ya voy. Ya voy. Espere un momento. Ya voy. No tardo. Hola. ¿Te encuentras bien? Sí, está bien. Me estaba bañando. ¿Se encuentra bien, Max? Max está bien. Ha estado ladrándole a un ave. Ve. Ve a verlo. ¿Por qué? ¡Ve a verlo! ¡Ahora! De acuerdo. Ahí voy. Espere. Voy a bajar. Vaya. 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 No está. Escúchame. Cuelga el teléfono. Ve a otro sitio. ¡Sal de la casa! ¡Deprisa! ¡Sal de ahí! ¿Señor Cardiff? Revisen el área. ¡Listo! No hay nadie ahí. ¿Pero y Max? ¿Es un Doberman? Esto no es posible. ¡Max! Max, ¿dónde estabas? Discúlpenme. Para eso estamos. Para rescatar gatos. Y buscar perros. Trabajo. Y lo amamos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Adiós, cariño. Te quiero. Pórtate bien. Vas a estar perfectamente bien. Vámonos, Billy. Jamie necesita descansar un poco. Jamie... ¿Te encuentras bien? Ven acá. ¿Presientes algo cierto? Dímelo. Dímelo que sabes. Anda, escribe, escribe, escribe. Escribe lo que sabes. Anda, por favor. Por favor. Sí. No. Max? Oh. ¡Ugh! Max? Max? Si le aplico una dosis más alta se le detendrá el corazón ¡Temblaba! ¡Todo su cuerpo temblaba! ¿Ahora cada vez que tiemble quiere que mande a la Guardia Nacional? ¿A cuántas personas mató el año pasado? ¿Ya lo olvidó? A su propia hija ¡No lo he olvidado! ¡Más vale que no lo olvide! Si lo olvidó Usted no lo miró a la cara, ¿cierto? No lo miró a los ojos Usted no vio nada Ni su expresión, su aspecto No he olvidado que pasó hace dos años La noche que pasó se lo mostraré Le mostraré algo ¡Mire! 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 ¡Esto! Fíjese He pedido para que en el infierno El arda Pero en mi corazón Sé que no lo quieren en el infierno Comisario Lo llaman del cementerio ¡Mire! 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 Tranquilo, Max Te traeré agua en un segundo ¿Rage? ¿Rachel? ¿Rachel? Rachel, te traes un obsequio ¡Rachel! ¡Rachel! ¿Rachel? ¿Rachel? Te voy a extrañar, nena ¡Rachel! 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 ¡Te asusté! Hola Feliz Halloween Por fin la casa es nuestra, todo el fin de semana Martina, siempre dices lo mismo Sammy, ¿estás de pesimista o qué? ¿No iba a ir Rachel con nosotras? Eso dijo Pero creo que decidió irse al campo con sus padres ¡No! ¡Deja de ladrar tanto! Imagínate que mi mamá sepa que Rachel no va con nosotros ¡Solo bromeaba! Dime, ¿qué vas a hacer en la noche? No te lo diré ¡Ay, claro que sí! ¡No, no puedo! ¡Ay, por favor! ¡Te sonrojaste! Dime, dime, no puedes ocultármelo, dilo Dime, ¿puede ser él? ¿Él? ¿Para qué? ¡Ay, no puedo decírtelo! ¡Ay, por favor! ¡Dímelo! ¿Planeas algo? ¿Hablabas de algo como luces y... Y, eh... Un masaje sensual con una manta ¿De satín? ¿De satín? ¿Qué te parece? ¿Te presto mi falda? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Digo, ¿inventamos señales o algo? ¡Ay, ya basta! Si quieren, pueden quedarse con la casa Sería genial Mike y yo lo haremos en el auto ¡Ay, no te preocupes por eso! No es eso Me he sentido muy extraña hoy Todo mundo en la ciudad está muy extraño Deberían prohibir el Halloween ¡Michael! ¿Qué? Hola Hola, ¿puedes llevarnos? Sube, Sammy Siento lo de la vez pasada ¿Cierto, Mike? No Sube Si le creí, te iríamos con Jenny Oye, no me fastidies Entra al auto La veremos después, ¿verdad? ¿Sí? Ben ¡No! 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 Tranquila, tranquila. No te asustes, ¿qué estás haciendo aquí? Ven acá, ven, vamos. Aquí estás. Tranquila. Te hemos buscado por todas partes. Ven, pequeña, ven. Ay, ¿qué pasó? ¿Tuviste otra pesadilla? Debes ayudarme, Jamie. Debemos buscarlo. Ambos sabemos que está vivo. Pero tú solo sabes dónde está. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás protegiendo? Piensa en tu madrastra, Jamie. Jamie, ella te amaba y te obligó a apuñalarla. No puedes esconderte. Él te encontrará. Jamie, Jamie, escucha. Hoy, en el cementerio, Sidney desenterró un ataúd. Es el ataúd de la única hija que tuve. ¿Qué crees que va a hacer él con eso? ¿Eh? No eres suya. ¿Verdad, Jamie? Por favor, deje a la niña en paz. Con llorar no lo soluciones. Ya. Ya. Ayúdame a buscarlo. Lo atraparemos juntos. Hay una razón por la que tiene poder sobre ti. ¿Te has preguntado por qué es? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. No me riquezca. ¡Shh! ¡Shh! ¿Michael? ¿Volviste a casa, Michael? Sé que es lo que quieres de ella. ¿Algo? ¡Gracias! 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 Bueno, tal vez tú no necesites máscaras, mi amor. ¡Au! Estoy listo para él... Qué linda! ...y deaju prepuencia. ¿Amigos tuyos? ¿Cuántas cervezas conseguiste? Tres cajas Si tomamos más se darán cuenta de que faltan Pero date prisa, es cambio de turno ¿Te vas allá atrás o te esperas en el frente? Oh, Mike ¿Lo enceraste bien? Deja el auto, te asesino ¿Entendido? Claro Gracias ¿Se te subirá la presión? Mike, pasa por mí a casa de Reyes ¿Sí? Prepárate para la fiesta de esta noche Oye, Mike ¿También usas cera en las piernas? Es todo Anda, ya Y no la bebas tú solo ¿Quieres? ¡Maldita sea! Oye, idiota ¿Quieres jugar? ¡Entonces juguemos! ¡Ah! ¡Ah! Tres, dos, uno ¿Se escucha bien? Probando Uno, dos, tres Es hermosa Esto es para ti Ay, ¿por qué no viva mucho más? Uy, son divertidas Debes ponerlas en agua Es, es de buena suerte En primer lugar Quiero agradecerles a los padres Por apoyarnos esta noche Y ahora lo que todos esperábamos Nuestro gran concurso anual de disfraces La primera pareja es Jenny Lorón Y Christopher McGee ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y ahora con nosotros Lázaro y donos Jenny, ven Tina, reina de las mucamas Michael, abre la puerta ¡Wike! ¡Mike! ¡Hace frío aquí afuera! ¡Vamos! ¡Abrela ya! ¡Mikey! ¡Mikey! Gracias por ser tan caballeroso Y ahora tenemos a Billy Hill Y Jamie Grover Te usaste mi obsequio Quiero que te enteres Que me gustan los hombres bruscos Jamie es una linda princesa ¡Ven a una flota! Jamie, Jamie, Jamie ¿No me vas a dar un beso? Yo ya no lo resisto Jamie, ¿qué pasa? Das miedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genial. Ahora estás molesto, ¿verdad? ¿Qué hice esta vez, eh? ¿No quieres que vea a Jamie? ¿Qué sucede? Nada, ¿no contestarás nada? Detente, quiero unos cigarrillos. Dije que detuvieras el maldito auto. Quiero unos cigarrillos. Vuelve. Genial. Un novio psicópata. Jamie, Tina está en peligro. ¿Dónde está? Debemos sacarla de aquí. ¿Dónde está? Tina, ¿dónde está, Jamie? Jamie, debes ayudarnos. Comunícame con Mikan. Con el sargento Mikan. ¿Local? En un local. ¿Y qué venden en el local? Tiene un anuncio. ¿Qué venden? Mujer grande. ¿Una mujer grande? ¿Una mujer grande? ¿Trabaja ahí? ¡No! Jamie. Galletas en la mujer. ¿Mujer con galletas? La gasolinería de la calle 5. ¿Qué venden? ¡Cubran esa área! ¿Qué demonios pasa? ¡Suélteme! Por favor, iremos a la clínica. ¿Jamie está bien? Suba al auto. ¡Estamos refuerzos! ¡Cuidado esfuerzos! No es posible. ¡Vamos! ¿Y Jamie? ¿Le pasó algo? ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Tina! ¡Qué linda! Tina, no te vayas. Debo irme. ¿Por qué? Porque no vas a entenderlo, pero cuando crezcas conocerás muchachos con los que vas a sentirte como en las nubes. Como si tu corazón fuera a estallar y buscarás no separarte jamás. Pero él estaba contigo. ¿Quién? El monstruo. Ah, sí, es una buena descripción. ¡Tina, no! Cariño, volveré más tarde y dormiré contigo aquí. ¡Tina! Volveré, te quiero. ¡Tina! ¿No te quedarás? Ay, lo siento, debo irme. Tina, por favor. Aléjese, se la ha pasado diciéndole a la pobre niña solo basura de ese monstruo. Pienso que estás en peligro. Jamie también lo piensa. Jamie solo tiene nueve años. ¡Sé razonable! ¡Jamás he podido ser razonable! ¡Tina! ¡Por Dios, deténganla! ¿Quién lo ordena? No ha hecho nada. ¡Pues síganla! ¿Podrían hacer eso? ¿Se asesinan a esa chica hoy? De acuerdo, de acuerdo. Lo haremos por usted, ¿correcto? ¿Los mandaron a que me siguieran o qué? ¿Pueden llevarme a Tower Farm? ¡Tina! ¡Evo, cuidarla! ¡Pueden llevarme a tower! ¡No! ¡Pueden llevarme a tower! ¡Pueden llevarme a tower! ¡No! 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 Dina, Evo, cuidarla Jamie no está en su habitación Ni en ninguna parte ¡Luis! ¿Qué rayos hace? Jamie se ha ido Mira por Dina Ni siquiera sabes dónde está Pero yo sí Dime En Tower Farm Me encanta tu disfraz ¿Qué diré? Dina ¿Qué? ¿Y Mike? No, no me interesa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada ¿Actuamos? Nos dieron órdenes ¿Crees que sea peligroso el tipo? Nada ¿Quieres jugar? ¿Qué? ¿Sabes qué? Tomé una gran idea. Juan. Es perfecta. Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es trampa. Por todo, mi amiga. Es virgen. Entonces, dame su teléfono. ¿Creen que es divertido? No, 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 amigo. No, es solo una broma de Halloween, ¿sí? La verdad, eso no fue divertido. Pudimos haber matado a alguien. Por fortuna, somos algo torpes. Lo siento. Oigan, chicos. Oye. Mira lo que encontré. No, 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 no. ¡Bus! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Oh, gatitos! ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, gatitos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ve por él, ve por él! ¡Sí! ¡Ve por él! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Suelta, no te vayas! Lindo gatito Gatito Voy a atraparte Gatito Gatito, te escucho, pero no sé dónde estás ¡Ay, Dios! ¿Qué hago si odio a los gatos? ¿Sam? ¿Sammy? ¿Spence? ¡Te odio! No quise hacerlo ¿Viste su cara? ¡Me asusté! Bien, yo ya me voy Adiós No tardo nada Diviértase ¿Seguro? ¿Spence? Ay, ni pienses que voy a ir a buscarte ¡Te tengo! Ya te vi Spencer, ya me voy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Spence! ¿Spence? ¡Aparteo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me sigue matando el posto! ¡No fue gracioso! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Adiós! 3, 1, 7, cambio Entendido, 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 cambio ¿Escuchaste algo? Nosotros no hacíamos esas estupideces Éramos normales Sí Oye amigo, ven acá Ven acá, ya basta, ¿entiendes? Puede lastimar a alguien Oye, puedes lastimar a alguien con eso Increíble, ya nadie respeta la autoridad Culpa de los padres Oye, ya basta, ya basta, no más tonterías ¿Qué dices? ¿Quieres darme desnuda? No estaría mal Vamos, vamos, qué tienes? Ay, no puedo dejar a Sandy y Espinel Puedo dejar a Sandy y espinel ¡Puedo dejar a Sandy y espinel! ¡Puedo dejar a Sandy y espinel! ¡Puedo dejar a Sandy y espinel! ¡San! ¡Muchachos! ¡Oigan! ¡No escucho ningún ruido! ¡Aseguro que lo están haciendo bien! ¡Oigan! ¡No quieren nadar desnudos! ¡Tal vez ya están desnudos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Dios! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Dios! ¡Sína! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Déjala en paz ¿Qué quieren? Déjala Aquí, aquí ¡Dilín! ¡No! ¡No! ¡Dilín! ¡No! ¡Dilín! 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 Tranquilo, Billy Ahora vuelvo Déjala tranquila ¡Dilín! 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 ¡Dina! 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 ¡No! ¡Lina! ¡No! ¡No! ¡Jaime! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Dina! ¡No! 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 ¡Dina! ¡Dina! ¡Corre! ¡Dina! ¡Camina! ¡Dina! 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 ¡Venga, Lumis! ¡Necesito tres unidades en la gran! ¡Dense prisa! Ahora sí vas a ayudarle. ¡Tiene que matarlo! Eso creo. Un momento. No hay tiempo que perder. ¿Qué quiere que haga? ¡Venga, Lumis! ¡Michael! Terminará por destruirte a ti. Algún día... ¡Michael! Esta ira... ¿Qué te invade? ¿Crees que matando a todos se alejará de ti? ¡Pues no! Tienes que luchar contra ella donde es más fuerte. ¡Donde todo comenzó! Si quieres deshacerte de esa ira... ¡Michael, ve a casa! ¡Ve a casa! ¡Ve a tu casa! Yo estaré ahí esperando por ella. Le encontrarás... ...a ella... ...esperando por ti. ¡Ve a casa! ¡Gracias! ¿Lo ves por algún lado? Ni su sombra Estación 1, ¿seguro no te ve? Los del interior, repórtense cada cinco minutos Correcto Entendido No podemos verlo, comisario Pero todos lo escuchamos muy bien Tranquilo, Lundis, este es mi operativo Solo tiene que bajar el volumen del canal Parece que solo tú y yo estamos tranquilos aquí ¡Shh! Buena idea ¿Practicamos las señales? ¡Qué bien! Hazlo así de fuerte y llegaré de inmediato Eres una valiente niña ¡Billy, billy! ¡Billy! ¡Billy! ¡Doctor Loomis! ¡Billy! ¡Doctor Loomis! ¡Billy! Mika, está en la clínica Patrulla 16, diríjase a la clínica Patrulla 16, diríjase a la clínica Tuvimos una llamada de la clínica Pero se cortó extrañamente Había cuatro hombres allá Habla el comisario Mika Todas las unidades Diríjase de inmediato a la clínica ¡A toda velocidad! Acérdense que Loomis lleva a la niña a la estación Allí estará segura Entendido La niña, Loomis y Charlie se quedaron aquí, señor Vamos todos Ahora vendrás ¿Verdad, Michael? Te has portado muy bien Mi amigo Eddie y yo te llevaremos a la estación Vamos Doctor Loomis ¿Qué rayos se está haciendo? Ella no irá a ningún lado Tiene cinco segundos para darme la llave o voy a quitársela Charlie, ¿me escuchas? Aquí Charlie, ¿qué sucede? Se acerca un auto Iré a ver Parece ser de los nuestros, la unidad dos Eddie, ¿me escuchas? Eddie, ¿me escuchas? Eddie, contesta Dios, llamaré a Michael ¿Acaso está loco, hijo de perra? Charlie Charlie Michael Myers Está afuera Quédese con la niña Por favor Por favor Estarás bien No te preocupes Debemos salir de aquí ¿Tú viniste a visitarlos, Michael? Michael ¿Me alegra que volvieras, Michael? Porque la pequeña La pequeña puede acabar con la furia que tienes Sabe cómo hacerlo, Michael Si la dejas, ella parará tu ira La ira en tu interior No está allá arriba Está justo en medio de la vieja casa Tu casa, Michael Tu casa ¿Aún recuerdas lo bien que solías estar aquí? Déjame, déjame llevarte Te llevaré con ella Acabará con tu ira Michael, estarás Mejor que nunca No lo necesitas No necesitas ¡Seprisa! ¡Vámonos! ¡Seprisa! Por favor A un lado ¡Muévete! ¡Aquítate! ¡Listo! Súbete de mi espalda Sujétate bien ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévete! 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 ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Que busquen por todo el edificio y el jardín! ¡Comisario! ¡Sí! ¡Los refuerzos van para allá! ¡Que se den prisa! ¡Deprisa! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.